Sigan bailando los invitados Esta es la fiesta con cariño y mangelito porros Con esto, bienvenido sea A este cariño de esta fiesta hermosa Angelito, venimos con tus hermanos de la isla desde Uyumbiche Cayendo bien, alza ojo también Y acabo de llorar Hay que pedir que irse Y toque el barco Y en parte de los queridos Y vengo desde mi alma Y tenemos casi mil pobres Bienvenido también, bienvenido Hay que pedir que irse Y mirarle en questi discos Marco bello Pero no conoc собes Y en hablar Mensa Y se enlar Y essay Alza ojo Y empieza Qué bonito que está esto El empuje de silba luchadito sólo bailando Silba el esponjado también a mi olla Silba luchadito a sus compadres Salvo, salvo, salvo El empuje de silba luchadito sólo bailando El empuje de silba luchadito sólo bailando El empuje de silba luchadito sólo bailando Silba el esponjado Silba, saquen y nieto Están las silbares zou Silba el esponjado Silba el esponjado Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!